Hola a todos, estamos de nuevo en nuestro programa Conversaciones que Transforman con Malu y con Nina. Tú eres Malu. Yo soy Nina. Y los jueves, ¿a qué hora es que nos reunimos, Mari? Tienen la invitación jueves a las 8 de la noche. No faltes, por favor. Te esperamos. Tenemos un programa espectacular. Un tema grandioso, un tema investigativo. ¿Cómo se llama ese tema que traemos ahora? El juego de la ballena azul, solo la punta del iceberg. No te lo pierdas. Padres, no se pierdan este programa que hemos hecho especialmente para padres, para hijos, para toda la familia. Los esperamos. Por OPM Radio.